La magnífica oración de gran poder para casos muy difíciles. Por favor, tómate tu tiempo, busca un lugar tranquilo en donde puedas relajarte. Si lo deseas, cierra los ojos, respira profundamente. Concéntrate en eso que estás precisando para tu vida y escucha con mucha atención. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen, Madre del Señor, protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos. María, purísimo incensario de oro, que ha contenido a la Trinidad excelsa, en ti se ha complacido el Padre, ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo, que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, libradnos de todo mal y peligro. ¡Oh, siempre Virgen, gloriosa y bendita! Toda la gloria por siempre al poder, a la sabiduría y al amor infinito de Dios. Por medio del Inmaculado Corazón de María, Madre nuestra, Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos los hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo, al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya, y ve de aquí el motivo por el que, desde ahora, me llamarán dichosa todas las generaciones. Pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso, y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación, a todos cuanto le temen. Extendió el brazo de su poder, y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos, y elevó a los humildes. A los necesitados, los colmó de bienes, y a los ricos, los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro padre Abraham, y a toda su descendencia por siempre. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbe que corroen, y ladrones que socavan y roban. Acumulad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polillas ni herrumbes que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido, por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo, que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, cada día tiene bastante con su propio mal. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando la presencia de Dios. Siente el aire que respiras como recorre todo tu cuerpo, el aire que toca tu piel, los sonidos de tu alrededor, los aromas que te rodean. Siente por medio de tus sentidos la presencia de Dios Todopoderoso y realiza tu petición nuevamente con mucha fe. Al finalizar, si deseas reforzar aún más tu petición, ve abajo en los comentarios y escríbelo. Si esta oración te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. También, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. La Magnificat Oración magnífica de gran poder para casos muy difíciles El Magnificat o la Magnífica es una alabanza a Dios para proclamar su grandeza. Esta oración del Evangelio de San Lucas anuncia la salvación de la humanidad a través de la encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María. Es muy efectiva y muy poderosa y se dice es la oración que más teme el demonio, pues por medio de ella la Virgen intercede por nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles o graves problemas. Dios Padre nos brindará su poderoso auxilio en las necesidades. Dulzura de los ángeles Alegría de los afligidos Abogada de los cristianos Virgen Madre del Señor Protégeme y Sálvame de los sufrimientos eternos María Purísimo y Censario de Oro que ha contenido a la Trinidad Excelsa En ti se ha complacido el Padre ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo que cubriéndote con su sombra Virgen te ha hecho Madre de Dios Nosotros nos alegramos en ti tú eres nuestra defensa ante Dios extiende tu mano y aplasta a nuestros enemigos manda a tus siervos el socorro del cielo glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya y ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa todas las generaciones pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos palabras de vida bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro señor Jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vos Roberto Carlos López palabras de vida la oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el Evangelio de San Lucas donde nos traslada al momento en que María tenía a Jesús en el viento acompañanos a elevar nuestra plegaria al Altísimo esto es palabra del Señor nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la Virgen María ya que está basada en el Evangelio en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como María estando en cinta de Jesús visitó a su prima Isabel quien también estaba embarazada de San Juan 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 mismo que saltó de alegría en su seno Isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Nuestra Señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la Virgen María o la Magnífica una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos La Magnífica poderosa oración de protección Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas Él que es todopoderoso su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos amén esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnificata repítela diariamente por las mañanas finalicemos nuestra oración entonando el Padre nuestro el Ave María y el Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y por favor perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad anótala debajo de este video y así mismo realiza una oración por los hermanos que han dejado su petición para que nuestra voz colectiva sea escuchada y amplificada a los oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos y cada uno de los comentarios y rezando por ustedes por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado de ayuda divina hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú ellos puedan acrecentar su fe por medio de la oración si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta un pulgar arriba que tú nos regales nos ayuda a que el video sea más difundido y nuestro mensaje puede llegar a muchas muchas más personas si aún no estás recibiendo notificaciones de cada oración que publicamos suscríbete a nuestra comunidad palabra del señor dando clic en el botón rojo y activando la campanita para que youtube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal recuerda que publicamos diariamente de lunes a viernes que dios te acompañe y llene de muchas bendiciones tu camino recuerda compartir diariamente la palabra del señor la oración del día de hoy nos ha sido muy solicitada por la comunidad y es un canto basado en el evangelio de san lucas donde nos traslada al momento en que maría tenía a jesús en el vientre acompáñanos a elevar nuestra plegaria al altísimo esto es palabra del señor nuestra oración del día de hoy es la magnífica o también conocido como el canto de la virgen maría ya que está basada en el evangelio de san lucas capítulo 1 versículos 46 al 56 la cual tiene inicio en lo que el apóstol nos relata como maría estando en cinta de jesús visitó a su prima isabel quien también estaba embarazada de san juan bautista mismo que saltó de alegría en su seno isabel saludó a su prima diciendo tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre quien soy yo para que la madre de mi señor venga a visitarme apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi seno feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del señor nuestra señora respondió a su pariente con lo que hoy se conoce como el canto de la virgen maría o la magnífica una oración donde pone de manifiesto su confianza en los designios divinos la magnífica poderosa oración de protección glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ve de aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso su nombre es infinitamente santo y su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que le temen extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios trastornando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna exaltó a Israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y toda su descendencia por los siglos de los siglos amén esta oración se puede rezar para peticiones difíciles porque fortalece el espíritu para afrontar situaciones como enfermedades conflictos o peligros y esas son las cualidades que fortalece la oración la magnífica o magnífica repítela diariamente por las mañanas finalicemos nuestra oración entonando el Padre nuestro el Ave María y el Gloria Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si tienes una petición especial que deseas elevar a Dios Todopoderoso con la ayuda de la comunidad escríbela debajo de este video y así mismo realiza una oración por todos los hermanos que han dejado su petición antes para que nuestra voz colectiva sea escuchada y se ve amplificada a oídos de nuestro Padre diariamente estamos leyendo todos los comentarios que nos dejan y rezando por ustedes nuestra amada comunidad por eso si tú conoces a alguien que esté urgentemente necesitado del favor divino hazles el favor de compartirles este video para que al igual que tú puedan acercarse a Dios y puedan pedir su intervención y ayuda para salir de su difícil situación si te gustó esta oración esta plegaria de amor por nuestra bella comunidad déjanos un me gusta con cada pulgar arriba que tú nos regales nos estarás ayudando a que el video sea más difundido y su mensaje pueda llegarle a muchas más personas finalmente queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad palabra del Señor suscribiéndote a nuestros canales tanto este canal de oraciones católicas como nuestro nuevo canal de evangelios y oraciones diarias para que empieces tu día con un mensaje de agradecimiento y de amor a Dios recuerda activar la campanita en los dos canales para que cada mañana al despertar tengas en tu celular la oración del día que Dios te acompañe en esta jornada que inicias y que cubra con mil bendiciones tu camino y recuerda compartir diariamente la palabra del Señor poderosa oración para graves problemas económicos y financieros es muy importante que mientras escuches esta oración quites todos los prejuicios que tienes sobre el dinero tan solo tranquiliza tu mente olvídate de todos tus pensamientos deja de juzgar por los que tienen o los que no tienen y escucha con mucha atención oh santísima Virgen María reina de los cielos y señora de los ángeles entre todas la más pura y bella ante ti me presento con el alma llena de fe y un manojo de esperanza en mi corazón me abandono a tus siempre amorosas manos y te pido como dulce intercesor a mí ante Dios me des tu auxilio en estos momentos amargos en los que necesito tanta ayuda ruega por todos nosotros madre amada pon pon tus benditos y santos ángeles en mi camino para que no pierda el rumbo y camine acompañado y pide a tu hijo me ayude a aliviar esta adversidad Virgencita de los ángeles señora mía sal a mi encuentro y dame tu poderosa asistencia siento que las fuerzas me abandonan y solo no sé seguir mira mis muchas penalidades y esfuerzos mis agobios por conseguir el dinero que me hace falta para dar el sustento a mi familia mira mi desesperación por encontrar un buen trabajo que me permita salir de tanta carencia mira mis intentos y desvelos para liquidar las deudas y poder hacer frente a todas las necesidades ya no puedo más nada sale como yo deseo si tú no me ayudas no sé cómo voy a solucionar lo que me preocupa intranquiliza y quita el sueño te suplico seas compasiva conmigo y hagas llegar mis peticiones a los cielos haz que pueda conseguir un empleo digno y estable y facilítame que pueda encontrar el dinero que preciso y se acaben mis gravísimos problemas económicos que tu poderosa intercesión me ayude a remediar lo que yo soy incapaz de solucionar por mis débiles medios por el amor que le tienes a tu hijo por lo mucho que haces por tus hijos en la tierra te suplico no dejes que siga padeciendo haz que en breve vea resuelto mis problemas para que no haya más ruinas y carencias en mi hogar que la misericordia de tu amadísimo hijo y la generosidad y largueza de tu corazón lleguen prontamente a mi vida y pueda tener la tranquilidad y prosperidad que busco amadísima Virgen María envía tus ángeles para que nos cuiden y acompañen y nos libren de toda mala circunstancia que mi familia y yo contemos en todo momento con tu amor y recibamos constantemente tus celestiales bendiciones Virgen Reina de los ángeles siempre tendrás mi confianza mi cariño y agradecimiento siempre me acordaré de tus bondades y te tendré presente en mis oraciones Madre de Dios Madre mía que no me falte nunca tu poderoso auxilio defiéndeme de los enemigos del alma y cuerpo guía mis pasos para que salga de los tortuosos caminos ilumina con tu luz mis propósitos y sueños y quédate a mi lado para que pueda vencer toda adversidad pues estando tú junto a mí todo es posible Señor Jesús vengo a ponerme en tu presencia en este momento y ofrecerte mi vida con todo lo que traigo en mi corazón mis angustias mis tristezas mi soledad y sobre todo Jesús la preocupación que tengo por mi vida financiera quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida financiera y de la forma que afecta a mi familia a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono he vivido momentos de mucha aflicción porque mi vida financiera está completamente desorganizada hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer por eso hoy en este momento te suplico derrama sobre todo eso Jesús tu sangre para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera sea cortado en el poder de tu sangre tu palabra dice nos inquieten entonces diciendo qué comeremos qué beberemos o con qué nos vestiremos son los paganos los que van detrás de estas cosas el padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura no se inquieten por el día de mañana el mañana se inquietará por sí mismo a cada día le basta su aflicción por eso Jesús sé que hasta hoy no viví de acuerdo con tu voluntad hoy quiero comprometerme a vivir de acuerdo con ella si hasta hoy te busqué sólo por lo que tú podías darme hoy te busco porque entendí que necesito en todo de tu presencia pero te pido señor Jesús líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo clamo el poder de tu nombre Jesús sobre todo mi árbol genealógico sobre todos mis antepasados si en mis antepasados hubo peleas por cuestiones financieras robos o traiciones entre nuestra familia y se lanzaron palabras de maldiciones palabras dichas con odio rabia envidia corta todo eso en el poder de tu nombre Jesús que nada de eso tenga ya poder sobre mí o sobre mi vida financiera si en mis antepasados hubo situaciones de personas apegadas al dinero situaciones de asesinatos por causa del dinero ambición dinero de la familia gastado en cosas ilícitas drogas prostitución sexo adulterio mentira que en todo eso ahora Jesús te hagas presente y que tu nombre lo cure y lo libere que tu sangre redentora también pueda ser derramada sobre mí y sobre mis antepasados si buscamos soluciones en las que tú no estabas si buscamos ayuda en hechizos en el ocultismo en la macumba en todo eso proclamo tu poder y tu liberación Señor Jesús te pido perdón si yo o mis antepasados buscamos todas estas cosas que hoy sé que no son de tu agrado te pido perdón Jesús si dudé de que tú cuidas de mí y de mi familia perdóname si te ofendí con malas palabras si te culpé por esta dificultad financiera perdón Señor perdóname si maldije mi vida financiera diciendo que lo que gano es una miseria que paso hambre que mi salario es una porquería que no da para nada perdóname si maldije mi empleo a mis jefes si hablé mal de ellos deseándoles la miseria y el dolor quiero también perdonar a aquellos que algún día fueron injustos conmigo cuando atrasaron el pago de mi sueldo o cuando no me pagaron lo que me correspondía los perdono ahora en tu nombre Jesús doy mi perdón a cada uno de ellos y que a partir de hoy Señor Jesús pueda acoger los frutos de la liberación de todos los problemas y deudas en mi vida financiera derrama tu espíritu santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas porque sé que el dinero no cae del cielo capacita mis conocimientos dame sabiduría organización y capacidad de administrar estas deudas te pido que abras las puertas de nuevas oportunidades de empleo que las situaciones laborales y financieras vayan adelante por la fuerza de tu nombre Jesús que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa con mis familiares y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mi vida financiera se resolverá pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón todo lo entrego en tus manos y por eso proclamo confío y espero en ti Señor Amén A continuación si quieres aprovechar este momento para pedir algo en especial para tu vida tan solo dilo con mucha fe si deseas reforzarlo aún más escríbelo debajo en los comentarios al finalizar si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo también debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular y escucharlo y compartirlo cuantas veces sea necesario recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa reza hoy a la virgen de la medalla milagrosa y un milagro te sucederá en los próximos tres días oh virgen inmaculada sabemos que siempre y en todas partes estás dispuesta a escuchar las oraciones de tus hijos desterrados en este valle de lágrimas pero sabemos también que tienes días y horas en los que te complaces en esparcir más abundantemente los tesoros de tus gracias y bien oh María enos aquí postrados delante de ti justamente en este día y hora bendita por ti elegida para la manifestación de tu medalla venimos a ti llenos de inmensa gratitud y de ilimitada confianza en esta hora por ti tan querida para agradecerte el gran don que nos has hecho dándonos tu imagen a fin que sea para nosotros testimonio de afecto y prenda de protección te prometemos que según tu deseo la santa medalla será el signo de tu presencia junto a nosotros será nuestro libro en el cual aprenderemos a conocer según tu consejo cuánto nos has amado y lo que debemos hacer para que no sean inútiles tantos sacrificios tuyos y de tu divino hijo si tu corazón traspasado representado en la medalla se apoyará siempre sobre el nuestro y lo hará palpitar al unísono con el tuyo lo encenderá de amor a Jesús y lo fortificará para llevar cada día a la cruz detrás de él esta es tu hora oh María la hora de tu bondad inagotable de tu misericordia triunfante la hora en la cual hiciste brotar por medio de tu medalla aquel torrente de gracias y de prodigios que inundó la tierra haz oh madre que esta hora que te recuerda la dulce conmoción de tu corazón que te movió a venirnos a visitar y a traernos el remedio de tantos males haz que esta hora sea también nuestra hora la hora de nuestra sincera conversión y la hora en que sean escuchados plenamente nuestros votos tú que has prometido justamente en esta hora afortunada que grandes serían las gracias para quienes las pidiesen con confianza vuelve benigna tu mirada a nuestras súplicas nosotros te confesamos no merecer tus gracias pero a quien recurriremos oh maría sino a ti que eres nuestra madre en cuyas manos dios ha puesto todas sus gracias ten entonces piedad de nosotros te lo pedimos por tu inmaculada concepción y por el amor que te movió a darnos tu preciosa medalla oh consoladora de los afligidos que ya te enterneciste por nuestras miserias mira los males que nos oprimen haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre todos nuestros seres queridos tus benéficos rayos cura a nuestros enfermos de la paz a nuestras familias nos libre de todo peligro lleve tu medalla alivio al que sufre consuelo al que llora luz y fuerza a todos especialmente te pedimos por la conversión de los pecadores particularmente y aquellos que nos son más queridos recuerda que por ellos has sufrido has rogado has llorado sálvanos oh refugio de los pecadores a fin de que después de haberte todos amado invocado y servido en la tierra podamos ir a agradecerte y alabarte eternamente en el cielo oh inmaculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las pidan llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas osamos acercarnos a tus pies para exponernos nuestras más apremiantes necesidades a continuación decir lo que se quiere conseguir con mucha fe recuerda de escribir tu pedido debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras continúas escuchando esta milagrosa oración escucha pues oh virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios engrandeciendo de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos santísima virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de Dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu la perseverancia en la práctica del bien en buena vida y una santa muerte oh santísima virgen inmaculada fuente de piedad y hermosura alegría de la gloria consuelo del cielo benignísima madre de misericordia hija del eterno padre madre del divino hijo esposa amantísima del espíritu santo y noble descanso de todos te reconozco y te venero oh reina de los cielos como madre y señora mía llena de infinita clemencia y compasión desde tu trono elevado mira con tus ojos bondadosos hacia tus humildes devotos y danos tu segurísima y eficaz protección tu eres en las cosas dudosas nuestra luz en las tristes gran consuelo en las angustias portadora de alivio y en los peligros y tentaciones fiel socorro sos paraíso de gracia y espirituales dones bienaventurados los que de veras te aman y sirven y los que por santidad de vida se hacen siervos y devotos tuyos a tu piedad pues recurro reina y señora mía para que me enseñes gobernes y defiendas en todas las horas y momentos de mi vida suplicándote humildemente ahora que me alcances de la majestad divina el gran favor que te he pedido si conviene para el bien de mi alma vos como abogada mía dirigí mi voluntad solo a lo que sea honra y gloria de Dios y salvación de mi alma que así sea así será amén una vez más concéntrate en ese pedido tan especial que quieres para tu vida desde oración poderosa te mando un saludo de corazón que todo lo que te propongas en esta vida te sea concedido que estés bajo el amparo y cuidado de Dios recuerda de suscribirte y darle un pulgar arriba si te ha gustado el video y recuerda de difundir la palabra audiojungle 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 ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?